No, no, usted es quien ver lo más bonito que yo he visto en fútbol desde que estoy, aparte de los goles, ha sido lo que hizo hoy Luis Calderón, que se arrodilló y yo quiero que la producción sí puede mostrar la imagen. Usted tiene mucha, usted tiene mucha valentía para agacharse aquí y pedir delante de un estadio con más o menos 20.000 hinchas matrimonio. Bueno, un saludo a todos, la verdad es que es un honor que ustedes me puedan acompañar en este momento tan importante en mi vida. Amo a esta mujer con todo mi corazón y quiero que todo el mundo lo sepa, así que por eso lo hice con todos ustedes como testigos y como Dios, como el primer testigo de nuestro amor. Bueno, ¿y usted qué dijo? ¿Qué es lo más importante? Que obviamente... ¿Que obviamente que sí? Que obviamente que sí, que claro. ¿Qué sintió ahora mismo? Muchos nervios, yo no me lo esperaba de esta manera, pero Dios es perfecto y hace las cosas así, hermosas, entonces pues... ¿Qué daba más nervios, un regaño del pecoso Castro cuando lo tuvo ahí o ahora arrodillarse para pedirle matrimonio a Vale? Pregúntenle a ella, estaba sudando allá cuando ella no sabía nada, estaba frío. Bueno, que siga con su proceso de recuperación y bueno, con este amor bonito, seguramente muy rápido lo veremos aquí. Muchas gracias. Eli, un abrazo de mi parte, dile. Venga, les voy a dar un abrazo que les mandó Farid y que nos inviten al matrimonio, eso sí, no lo podemos perder. ¿Seguro? Que sí, claro que sí. Ahí está la invitación, Luis. Lleva regalos, ¿no? Sí, claro, como siempre. Por fortuna para Luis Calderones, estamos en juiciosos con la dieta y vamos a comer poco. Ajá, vamos a comer poco porque estamos juiciosos con la dieta. Felicitaciones y una bendición a este nuevo matrimonio. Qué bonito, ojalá. Ojalá que le salga bien bonito el matrimonio. Bueno, mi novio no puede quedar menos que esto, ¿no? Bueno, muy original. Sí. Usted sería capaz de hacerlo con Felipe, yo la verdad... Ahora, ¿qué tal la presión que le metió Felice al novio que está aquí? Peor que la del Cali Nacional. No, no, esa es presión de final de Copa del Mundo, por Dios. Tremendo, tremendo lo de Luis Calderón. Es un momento. Ya sabe, Camilo. Aparte no es delante de 20.000, es delante de muchos millones que nos están viendo. Claro, claro. Muy valiente. Le digo que prefiero cobrar un penal en una final del mundo... Bueno, nunca me va a pasar. ¿Qué? Que pedir matrimonio. Yo prefiero cobrar una final del mundo que pedir matrimonio. No, 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 no.